¡Qué bonito! ¡Ay qué rico! ¡Suavecito! ¡Como te gusta! ¡Y te vacila! ¡Perú, Perú, Perú! ¡PM Producciones! ¡El Cambio Total presenta! ¡En su gran retorno! ¡A la dulce voz de Huancayo! ¡Desde el hermoso pueblo de Chorríos! ¡Distrito de Chambará! ¡Aquí está! ¡El Vía! ¡San Maniego! ¡Para bailar, para gozar! ¡De ti mi amor! ¡Estoy enamorada! ¡De ti mi amor! ¡Estoy enamorada! ¡De tu amor prohibido bosqueñito! ¡De tu amor imposible ser reunido! ¡Así! ¡Así! ¡Enamorada! 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 ¡Enam что! ¡ogo perdido De ti mi amor, estoy enamorada De ti mi amor, estoy emocionada De tu amor prohibido, pues queñito De tu amor imposible, serrañito De tu amor prohibido, pues queñito De tu amor imposible, serrañito ¿Cómo dice? Enamorada estoy, enamorada de ti Enamorada estoy, como la pinta Enamorada estoy, enamorada de ti Enamorada estoy, como la pinta A gozaron, bailaron, bailaron, a gozaron, a chelear Y esto es tu grupo Los atradidos, los atradidos de la alfa Oye y vuelve a San Diego Así, 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 así Con cariño para la señora Susana Coronado Corriones, Creaciones, Corri Jaime Rodríguez Cárdenas El Internacional, Quixcamico Murillo Pampa, Talla Caja Esa es mi paisa Así, 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 así Nos vamos a Colcabamba Esa vueltecita, mami Ella es mi paisita Ella es Mancaína Ella es el día